¡Let's go! Jóvenes de Alemania llegan a Bolivia para trabajar en obras y proyectos de la Iglesia. Un grupo de 15 jóvenes provenientes de las diócesis de Tréveris y Hildesheim, Alemania, llegaron este mes de agosto para realizar un servicio voluntario en diferentes obras de la Iglesia en Bolivia. Estos jóvenes aspiran conocer nueva gente, la cultura del país, mejorar su español y realizar un servicio voluntario en distintas jurisdicciones de nuestra Iglesia. En una primera etapa, los jóvenes voluntarios han recibido un seminario introductorio en el que la Coordinadora del Voluntariado, Isabel Gómez, destacó el apoyo que brindarán y junto a los voluntarios de la Gestión 2018, han compartido sus experiencias y sus expectativas para este año de voluntariado. Actualmente, los voluntarios se encuentran realizando una etapa de inducción y en las próximas semanas partirán a sus proyectos. Actualmente, los jóvenes se encuentran en la Iglesia. Actualmente, los jóvenes se encuentran en la Iglesia.